Y una comisión de China ha llegado hasta nuestro país para hacerle un seguimiento, una verificación al trabajo de producción de soya. Obviamente luego se podría ver la posibilidad de exportar el producto hacia el país asiático. Técnicos de China llegaron a Bolivia como resultado de gestión y financiamiento nacional para certificar la producción de soya y quinoa, con la finalidad de viabilizar la exportación al mercado asiático. La idea es que conozca la China, el gobierno chino, la realidad agroproductiva cruceña en la perspectiva de generar exportaciones continuas de soya y derivados hacia el mercado, hacia ese mega mercado como es la China. La comisión china verificará la inocuidad de los alimentos, observando el proceso de producción, las condiciones de la misma, el proceso hasta que llegue al mercado, proceso que será calificado y una vez que esto sea aprobado se iniciaría con la exportación. Tenemos el territorio, tenemos los pastos, tenemos la capacidad productiva y tenemos las ganas de exportar. Los productos orgánicos tienen gran demanda en el mercado internacional. En 2015 se exportó más de 30 mil toneladas de quinoa orgánica de Estados Unidos, el principal mercado con el 73% del total, y a 14 países de Europa. La apertura de mercados para la soya y quinoa comenzó a ser gestionado en 2014, año en que se dio el primer encuentro entre los gobiernos de ambos países.